Ánimo paisano, baila michelera, al ritmo que te haga feliz Grabo, 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 hice mi tia Finis, te damos Ya terminó la primera tanda, que sube, a costa, temerarios Ahora vamos, ahora si, ya cerró todo el ensayo Hola amigos, ya terminamos con nuestra grabación, nuestro ensayo Miren, todo el equipo de trabajo, Banta NK, ex producciones del amigo Emanuel de Ojoapan de León Ahí vemos al amigazo, miren Amigazo, las palabras ¿Qué tal? Ya como, ¿cuántos años? ¿Cuándo, cuándo, 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 este, ya, este, a veces hemos trabajado como, ¿cuatro? ¿tres? Pues hemos trabajado ya varias ocasiones Pero aquí lo importante es que somos una, pues ahora sí que una amistad Un equipo ya de muchos años, hemos ya colaborado desde, no sé, más de 10 años que hemos hecho videos Sí Entonces creo que eso es lo padre, ¿no? Que ya somos amigos y hay una, pues sí, una amistad Una amistad ¿Se puede llamar? Sí, sí Y es para nosotros, para mí, para estas producciones Es un honor estar trabajando con ustedes Banta NK es una gran banda, suena muy padre Y como lo dijimos anteriormente Preparados porque vienen sorpresas, vienen rolas muy padres Y rolas para bailar, claro que sí, al ritmo mero de Banta NK, ¿no? Eso amigazo, este, ya te conté mi anécdota, pero quiero contarle al público, a los suscriptores nuevos de nuestro canal Que cuando yo estaba morro, ya vería yo en los videos, en este, en las televisiones Que empieza, ¿no? Alguien de, ex producción de gente, o sea, me gustaba Y uno de morro, pues empieza a soñar y soñar Gracias, nunca, nunca imaginé que íbamos a trabajar O sea, conocernos Una cosa es verlo en la televisión, en los videos Pero jamás en mi vida Imaginé de que íbamos a pertenecer a una banda Jamás en mi vida, este, imaginé Trabajar contigo con Ex producciones de Gojopan de León Número uno, de la región mixteca Unas palabras, ya te lo había contado, ¿verdad? Sí, sí, ahorita que me lo cuentas Bueno, realmente es, como lo digo Es un honor, entonces, estar trabajando aquí con ustedes, ¿no? Ya tengo tantos años dedicándome a esto A la experiencia ya de varios años Y qué gusto Saber que Banda NK quería grabar con nosotros Para mí también, yo Ahora sí que como fan de Banda NK Pues también es un gran gusto estar Pues ahora sí que siendo partícipes de esto, ¿no? De este proyecto, de este crecimiento Que viene años, que viene año con año Y como lo digo otra vez, ¿no? Es un gran gusto Y gracias, gracias Sudirón Por darme la oportunidad de trabajar con ustedes Es producción y se siente muy a gusto De ser parte de Banda NK Gracias a Dios y gracias a la gente Que nos ha dado trabajo Y a través de eso, pues también podemos Ahora sí que hacer algo nuevo Algo diferente para nuestro bello público Sobre todo, gracias a Dios por el trabajo que le da Gracias a Dios que le da salud y trabajo A nuestros queridos fans A la gente que le gusta nuestra música A través de ellos nos dan trabajo a nosotros Y nosotros podemos llevarle el pan de cada día a nuestra familia ¿Qué comentas respecto a eso? ¿Qué más puedo comentar? El trabajo es bonito El trabajo que nos lleve a tantos lugares El trabajo que nos lleva a conocer Es muy bonito La música La música nos lleva por tantos caminos Conocemos a tanta gente Conocemos tantos lugares Y como dices tú Con este trabajo llevamos el pan a nuestras familias Entonces es un trabajo tan noble Es un trabajo tan hermoso Por decirlo así Que es muy grato Estar Pues sí Trabajar en la música Y que todavía lo disfrutamos Y que todavía nos permite llegar Con dinerito a casa Eso sí Un trabajo muy noble Pues gracias Gracias y seguimos trabajando Primero Dios Seguimos trabajando Saludos Gracias a toda la gente Que ve nuestro video Reciban un cordial saludo Y estamos muy contentos Con cada uno de ustedes Y muy agradecidos por El trabajo que nos dan Es la primera vez que trabajamos Así en equipo Este Los ingenieros Los ingenieros de audio Y iluminación Aquí están Producciones León De Tlajeco Oaxaca De allá mero Eso Saludos para todos los amigos De la banda NK Chequen sus nuevos videos Están Más sabrosos que los videos de mi ex Recomendemos Gracias Es el equipo de trabajo Banta NK Saludos amigos Que Dios los bendiga En su trabajo En su familia Y que les dé mucho Mucho amor Mucho trabajo Mucha salud Gracias a cada uno Que cuerazo Ay 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 ¿Y qué son esos lavaderos? ¿Aquí puedo lavar mi ropa? Ah sí Sí Si quiere usted Malimbu Vamos a las malimbus Vamos a las malimbus A las cariñosas No eso Ya no se habla aquí Vamos al No es el Botín Botín De saluda Y de salud Desde el público ¿Qué le ofreces? Comentamos ¿Nas palabras? Ahí para que le den Likes a los videos Compártelo Pero bien Que vale Calita Banda NK Lo mejor de lo mejor Ya grabamos en este bonito A esta bonita locación El rancho Rancho escondido Aquí en la agencia de Aguadulce Y también por supuesto Ex producciones Para que se inscriban Con la banda NK Denle like Cúmese al canal Muchísimas gracias También a los compas Allá de León Que viene de Tlaxiaco A ponernos el audio Y los monitores Para que este video Se vea bonito Y espectacular Gracias A todo el equipo de trabajo Muchísimas gracias Nosotros no sabemos Cómo agradecerles Qué palabras usar Para agradecerle Este gran equipo de trabajo Gracias A ex producciones A todos los que integramos La banda NK Producción es León Audio, video y diseño Desde Tlaxiaco Muchísimas gracias Y acaben Sus amigos La banda NK Suscríbanse Denle like Para todos los que se encuentran En la Unión Americana Y para todos los que se encuentran En diferentes partes del mundo Y que les gusta la banda NK La música Muchísimas gracias Gracias a los que nos invitan A los que nos invitan a sus fiestas A los que nos invitan a sus fiestas patronales Gracias a los que nos invitan a sus cumpleaños Banda NK Manito Ahí estamos Desde la región mixteca Del estado de Oaxaca Para México Y todo el mundo Banda NK Para los que nos preguntan siempre ¿Qué es banda NK? Es una terminología mixteco Que quiere decir Nundacano Nundacano Está abreviado NK Desde la región mixteca Del estado de Oaxaca Para México Y el mundo Banda NK Gracias a todos Alegra Ya descansa Hablas mucho